¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 He despleteado algo. Que guay. Espero que no. A gozar. He despleteado algo. Que despleteado yo. Uy, 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 míralo, sí, sí, sí. Míralo, míralo. Está el pobre, está despleteando esto, míralo. No hay como despletear esto. Ahora no sé qué quiere que haga. Vale, vámonos. Se encargará de esto el robot del mañana. No hay como despletear esto. A ver, vamos a llevárnoslo. Vamos a llevárnoslo. Vamos a llevárnoslo. Sí. Vale. Gracias por ver el video 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 Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Esto es agua Una aquí Vale Ahora Ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy Voy Gracias por ver el video Vale 32 cargadores 30 cargadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Si la aburro, solo dígalo. Yo hablando de una guerra interplanetaria ya. Es que me traes paz. La paz que no tienes en tu tierra me la transmite a mí. ¿Por qué te has convertido en Dross por un momento? Mi más humilde intervención en todo esto. ¡Joder, nos están matando! ¡Qué paz me traes! ¡Ay, cómo lo amo! ¡Es tan humilde! ¡Morir, hijos de puta! ¡Morir, hijos de puta! ¡Morir, hijos de puta! ¡Morir, hijos de puta! ¡Mald Praté! ¡No he tomado un desastre! ¡Maldita! 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 O sea, si no. ¡Maldita! Vale, ahora para hacer el resto de esto de aquí necesito grafito energizado. Vale, que es procesando esto para hacer grafito energizado, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Esto qué es? Ah, vale. Vale, 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 vale. Un momento El supuesto ataque El supuesto ataque todavía no ha llegado Vale No pasa nada porque Lo tenía todo pensado Míralo ahí Cómo luchan Si es que Qué majos Perfecto Vámonos Coño Un momento Todo eso no va a venir Todo eso no va a venir No Todo eso no va a venir